El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Son las 7.54 Soy yo, esta canción es innecesariamente larga Y mala Para mí Para ti es mala A mí no me gusta A mí me gusta la música Y las voces de los panas Creo que el productor ahí también supo mezclarlas bien Para mí la canción tiene Como canción pop funciona bastante bien O sea, tiene lo que la fórmula dice Que necesita una canción para ser exitosa Hasta un punto Donde hace la pausa Que dura dos minutos después de ahí Yo creo que ahí la extensión debió terminar No era necesario Me gustaría sentarme con el que la produjo Y que me diga a mí Cuáles son las razones que él tiene Para extenderla después de ahí Y no hay una pregunta No hay como una No hay como una ley que dice Como que la canción tiene que tener un mínimo No, no hay una ley Porque de hecho Las canciones antes eran interminables Sí Las canciones, la música El estándar de los tres minutos Lo establece La limitación Que producía Cuando se empezaron a grabar las canciones El disco de pasta Eso es lo que establece el estándar De 3.30 El disco de pasta De ese De las revoluciones rápidas El chiquito Ese es lo que permitía 3 minutos y 32 segundos de grabación Entonces cuando tú ibas a hacer una canción Tenías que Todo lo que hacías antes En 15 minutos Antes las canciones Eran verdaderas letanías Eran cosas interminables La música era otra cosa Hasta el principio Hasta que apareció la grabación Obviamente Tú ibas a ver una orquesta Y tú veías una orquesta Hacer una Una vaina de 3 días Tocando prácticamente Entonces cuando aparece esta vaina Del disco Entonces surge la necesidad Coño Tenemos 3 minutos Nada más para grabar Tigre Esto es Esto es Avanza Avanza Esto no es para mañana Entonces ahí Se establece el estándar De los 3 minutos 3 minutos y 30 segundos o menos Luego cuando aparece el disco De larga duración Pues se hacen canciones más largas Se hacen Se hicieron Discos completos De Que eran una sola pieza musical De más De mucho más Duración Pero se convirtió en el estándar Entonces en las canciones De Como esta La música pop Ese es el estándar De la industria 3 3.30 Hoy en día Ya no es necesario Hacer canciones largas Porque antes había La canción estaba estructurada De una forma Para que Funcionara en las radios Para que la gente Las repitiera Para que la gente volviera Fuera a las tiendas de discos Comprara el sencillo Comprara la producción completa Lo que fuere Pero Hoy en día El streaming cambió Ese estándar Y hoy existe lo que se llama El estándar de Spotify Que tú tienes que darle En los primeros 40 A 35 segundos A la gente Todo Porque la gente Tú tienes que engancharle En los primeros 30 segundos Porque si la canción No me engancha En los primeros 30 segundos La cambio Te cambio Te cambio Y si no te escucho Más allá de los 30 segundos No cobro Por eso que tú ves Que aquí todo entra Ya todo entra Pum Y ves canciones cortas De dos minutos De dos minutos Veinte Y dices Coño pero ¿Qué están haciendo? ¿Por qué te hacer Canciones largas No tiene sentido Si tú cobras Por los primeros 40 segundos? Miras a bailar Eso es lo que está pasando ahora El mundo está cambiando El mundo ha cambiado Definitivamente Entonces Igual pasa con el contenido Por eso Por ejemplo Tú ves canales de YouTube Hay gente Tú ves ¿Por qué ese video tan largo? ¿Por qué lo hacen tan largo? Porque mientras más largo es el video Más te pagan Hay una serie de vainas Que hace el algoritmo ¿Cómo se llama eso? CPM ¿Qué se llama esa vaina? ¿Qué hace el algoritmo? Entonces Si tú haces videos cortos Lo que te va a pagar YouTube Por la publicidad Que te va a poner Va a ser menos Que si tú tienes Más tiempo visto por video Y los tigres Lo que hacen Que hacen vainas largas Entonces tu Tu costo Aumenta en el video Eso es básicamente el negocio ¿Eh? Ey ¿Cómo fue? Aguanta Aguanta Sí, sí, sí Es que es así que eso funciona La película, amor Oye, ¿por qué dura tanto tiempo Hablando mierda? Porque hay que hablar Mucha mierda, mi hermano La mierda no se habla sola Por eso Y déjame decirte Yo he durado hasta tres días Oyendo un solo podcast Yo, por ejemplo Cuando voy a escuchar Un podcast de Joe Rogan Yo lo escucho En dos o tres días Pues la ruta de mi casa Es corta Pero en Estados Unidos Una persona Se toma dos horas Al trabajo De ida En un highway Y usted escucha un podcast Como el de Joe Rogan De camino a su trabajo Tres horas Dos horas y media El promedio de él Son dos horas y cuarenta Hablando cica viejo Pero tú te entretienes Tú te entretienes Estoy en vivo Entonces todo ha cambiado Ha cambiado la música Pero en esta canción Tiroteo De Rao Alejandro Y que déjame decirte Que Rao Alejandro Venía para aquel año pasado Para República Dominicana La última vez Que lo entrevistamos Ya él estaba teniendo Un éxito Ya estaba El chamaquito despegando Y le dijimos que Aquí en el programa Que si él Llegaba a tener éxito Él no volvía al programa Dicho y hecho No Pues él venía Para República Dominicana Y el primer programa Que pidió venir Fue el de nosotros Ah mira que bien Así que yo espero Que si él viene En una gira de medios Espero que no lo olvide Porque él dijo Que si él tenía mucho éxito Volvía Entonces cuando nos contactaron Yo recuerdo Que nos estábamos recibiendo visita Y yo tuve que Buscarle un permiso especial Y todo Pero por el tema De la pandemia Cerraron en Puerto Rico Cerraron aquí Se canceló la gira Y no vino No vino aquí al país Lo cual me habla Muy bien de él Creo que Ojalá y que le siga Yendo bien Porque si él Ha sabido recordar Que nos dijo eso Aquí en el programa Y quería venir para acá Ya siendo Ya estando súper pegado Ya finales del 2020 Como para esta fecha Más o menos Bueno Si que yo le sigo Deseando que le siga Yendo bien Pero Raúl Alejandro Esa canción Es innecesariamente larga Y mala Para Eduardo A mí me gusta A mí me gusta Lo malo es muy relativo Pero lo de largo El largo Si no hay Una cuestión subjetiva Lo malo Eso depende Pero largo Lo largo Es largo y punto Exacto Como dice Si es largo Es mejor tenerlo afuera Que tenerlo adentro No Y además de que Si tú lo discutes Con las mujeres Por ejemplo Un hombre Pero fulano El largo No fulano El coso malo Por ejemplo El es remalo El ese malo Fulano El ese malo Pero si dicen Fulano Fulano es el largo Ahí hay un consenso El largo Pero si es malo Es una cuestión Ya muy subjetiva Porque tal vez Esa tipa Tiene una expectativa De lo que es bueno O malo En el sexo Pero lo largo El largo Pero a la mujer Realmente le gusta El largo O el ancho A la mujer Le gusta la combinación De largo Y ancho Si 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 A todo el mundo Que le gusta eso Yo he entendido Yo siempre he pensado Que a la mujer Le gusta más Como a veces No le pueden dar Las dos dosis El prefiere más El largo Que el ancho Eso depende También de la mujer Si depende 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 Ahí está Yo pienso Que es innecesariamente Larga esa canción Pero vamos A un break Comercial Innecesariamente Corto Anda Aquí en el ritmo De la mañana Así debería ser Más largo El ritmo De la mañana De Ritmo 96 H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación Del Grupo Medrano